¡A Goyo Mendoza! ¡Que Goyo sea presidente! ¡Que es lo que quiere la gente! ¡Que Goyo sea presidente! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Goyo! 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 ¡Esta noche lo acompaña su esposa, la señora Nancy Rodríguez! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Nancy! 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 ¡A la vida! ¡A la vida! ¡La acompaña la candidata a síndico, Isabel Magaña! ¡Ase mismo a los candidatos a regulares, Gilberto Álvarez! ¡Y más Olivo! ¡Pero Villanueva! ¡Pero Villanueva! ¡Hugo Sonia! ¡Asimismo agradecemos que nos reciba en esta subcolonia a nuestro amigo vecino, el profesor Álvaro Negrete Ramírez! ¡Y vamos a escuchar unas palabras por parte de nuestro amigo, el profesor Álvaro Negrete Ramírez! ¡Para que le den las palabras de bienvenida! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a los candidatos! ¡A la esposa del candidato! ¡A todos los compañeros que están procurados para regidores de su pueblo! ¡A la esposa del 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 pueblo! Y yo doy por eso que va a ganar. Yo, yo para mí, este... No tiene rival. Aquí en este barrio la gente es panista. 100% panista. Y están muy entrelazados por la gente del pana. Hay grandes lazos de unión. Y sabemos que el rollo va a hacer las cosas bien. A mí lo exceso es peor. Que no se olvide de gente. Pues como los candidatos, ¿verdad? Que no se olvide del barrio. Ahorita vienen por el voto. Pero ya cuando están en el poder, se olvidan de la gente. Y es triste eso. Yo tengo muchas cosas tristes que expresar. De la cual edil municipal. Es un problema verlo. Pasar a darle alguna problemática de la colonia o personal. Generalmente uno ahora a los políticos, a los gobernantes. Cuando traen unos problemas. Y es muy difícil llegar al doctor. Muy difícil. Yo ya sabía que todos los trienios yo no lo voy a entrevistar con él. Porque digamos, suceden cosas muy raras como los operativos de motociclistas. Yo aquí en mi personal tengo una empresa de reparto de refresco. En este año le he dado al gobierno municipal algunos 6 mil pesos en multas. Porque no me dejan estacionar a parar afuera del loco donde descargo mi producto. Tengo una empresa donde tengo 10 empleados, genero seguros, pago mis impuestos federales. Y de llamadas el presidente municipal me ha ayudado. Y yo pienso que como yo tengo sus problemas, también muchas gentes de este barrio tienen sus problemas. Este, para terminar, quiero desearle al licenciado Goyo, porque es hijo de un amigo mío, Goyo Mezgoza Bernal. Este, para mejor de las suertes, yo pienso que ya es un hecho que va a quedar al... A menos que pase algo raro. La tienen ganada, muchachos. Este, esperemos que no se olviden del barrio, que no se olviden de esta gente. Los que cada vez piden más ayudas. Y creo que ese es el proceso, pues, para ganarse la simpatía de los candidatos, el dar ayuda. Y este barrio requiere de muchas ayudas. Sobre todo de seguridad. En esta calle, yo creo que ya ha habido, en el tramo de la esquina, a esta otra, algunos 15 asesinatos, ¿verdad? A Noras de Lina. Entonces, pues, con estas palabras, yo le doy la bienvenida al candidato Goyo Mendoza, licenciado, a todo su equipo, a toda su plantilla. Les deseamos la mejor de las suertes. Sean bienvenidos a este barrio. Es muy simbólico por sus manantiales. El auténtico manantial del Tolento, el auténtico manantial del Letrán. Y esperemos que ejerza su mandato con justicia. Más que nada con eso, con justicia. Gracias a todos, sean bienvenidos. Muchas gracias. Señoras y señores, nuestro candidato ya tiene un proyecto bien claro y bien definido. Donde están incluidos niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, nuestros amigos con discapacidad. Todos están incluidos. Pero él quiere seguir acrecentándolo con la plática con ustedes. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar a un vecino también de esta colonia, candidato a regidor, a nuestro amigo, Pedro Villanueva. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un gusto que nos acompañe, deseado, en este día, esta noche, perdón. Más que nada, pues agradecerle nuevamente a su esposa, a sus compañeros, a sus compañeros, a nuestros lectores, que nos acompañe. Nuevamente, yo se trata de que conozca la problemática, que conozca la problemática, que conozca la problemática, que se deje en el palento. Nuevamente, ya lo mencionaba, pero como ya lo he dicho, nuestra problemática va a ser también el tema de discapacidad. El tema de discapacidad que se ha quedado muy olvidado, que se ha quedado un tema muy olvidado atrás. Nuevamente, es momento de que las personas con discapacidad levantemos la mano, levantemos la voz. Nuevamente, explicamos nuestros derechos como personas con discapacidad. Nuevamente, es el momento de que vengamos a un municipio incluyente. Creo que ahora, pues, el licenciado, el licenciado, nuevamente, la movilidad es parte de incluir a personas con discapacidad, respecto de su gabinete. Nuevamente, eso quiere decir que es un candidato nuevamente comprometido con el tema. Nuevamente, que se va a comprometer a modificar los reglamentos en el tema de discapacidad. Yo le digo que nada ha sido un reglamento cable de discapacidad cuando un candidato no conoce la discapacidad, cuando un candidato no conoce el tema de discapacidad, no hace los reglamentos. Yo creo que el licenciado conoce el tema de discapacidad. Es por eso que nos invitó a formar parte de la familia, formar parte del proyecto. Y ese proyecto, obviamente, incluye a todas las personas con discapacidad. Le da un municipio más incluyente. Nuevamente incluyente estamos hablando de rampa. Nuevamente estamos hablando de crear una administración incluyente, en el tema de lengua y de seres mexicanas. En el tema de braille, obviamente, al tener una persona con discapacidad trabajando en el municipio, estamos hablando de incluir. De incluir a personas con discapacidad en todo su grupo. Nuevamente, importante a una persona con discapacidad, no por su discapacidad, sino por su capacidad. Nuevamente tenemos que tener una compañera, también aquí vecina, el grupito, pues ya con ella también batalla en su silla de ruedas. Nuevamente, porque aquí hay muchas personas con discapacidad en esta población. ¿Pero saben por qué no están aquí? Porque no están los lugares adecuados, no hay lugares accesibles para las personas con discapacidad. No hay rampas, no hay pasamanos. Nuevamente, eso es una limitación. Nuevamente estamos hablando que no es un municipio incluyente, pero ahora que sabemos que va a ganar el licenciado Goyo, va a ser un municipio más incluyente, más comprometido con el tema de discapacidad. Y pues nuevamente, pues sea bienvenido, y esto es un programa de conecto. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Sin lugar a dudas, lo hemos visto y lo hemos palpado. Con los gobiernos emanados del Partido Azul de Acción Nacional, Ténjamo ha crecido, Ténjamo ha avanzado. Y para tener un futuro seguro, un futuro cierto, en ese avance de progreso real, solamente nos lo puede dar nuestro gran amigo. Y vamos a escucharlo. ¡Aforo Mendoza! Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los presentes. Agradeciendo el favor que nos hacen de estar presentes en esta reunión. El agradecerles que nos regalen parte de su tiempo en domingo, en la noche. Muy agradecido de corazón a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, maestro, por la bienvenida. Estamos aquí a sus órdenes y con el gusto de estar aquí en su colonia para escucharnos, para comprometernos y para platicar con ustedes sobre lo que queremos hacer. Le agradezco también de igual forma a Nancy, mi esposa, que me acompaña el día de hoy. A mis compañeros que me vienen acompañando en la planilla. A Inés, a Isabel, a Pedro, a Víctor Hugo y a Gil. Agradecerles el hecho de que estén aquí acompañándonos, pero sobre todo el hecho de que estén comprometidos con este equipo de trabajo. Y como ahorita lo comentaba Pedro, este equipo de trabajo se formó pensando en Pénjamo, pensando en las familias y pensando en lo más importante que tenemos, que es nuestros hijos. Este equipo se formó de una manera incluyente en donde, como lo marca la ley, el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Hombres y mujeres comprometidos con Pénjamo, en donde quisimos hacer una planilla integral, en donde haya profesionistas, campesinos, amas de casa, jóvenes, y como ahorita lo decía Pedro, y con mucho respeto, personas con discapacidad, porque las queremos tomar en cuenta en este proyecto, que es el proyecto de todos. Este equipo de trabajo se conformó con la finalidad de poder empezar a trabajar, pensando en todos ustedes. En esta ocasión, al servidor y amigo Goyo Mendoza le toca encabezar los trabajos del Partido Acción Nacional para la candidatura a la presidencia municipal. Todos nosotros somos personas que por primera vez tenemos la oportunidad de estar al frente de una candidatura de un cargo de elección popular. Queremos decirles que ese es un gran compromiso y reto de todos nosotros, porque tenemos que trabajar bien, porque tenemos que hacer las cosas bien a la primera y no nos podemos equivocar. Queremos decirles que venimos a su colonia a hablarles de frente, a platicar con ustedes, a escucharlos, pero que también ustedes nos escuchen, a exponerles lo que queremos hacer, pero sobre todo a lo más importante, a invitarlos a que participen en este proyecto, que es un proyecto por Pénjamo, es un proyecto de todos nosotros. Queremos comentarles que cuando platicamos en las comunidades y en las colonias, siempre esperamos que nos digan cuáles son las necesidades más urgentes que se tienen. ¿Y eso por qué? Porque nosotros venimos el día de hoy, pero los que viven aquí, los que sienten, los que palpan, los que tienen el pulso de la colonia son ustedes, y por eso decimos que los queremos venir a escuchar, no nada pasa que nos escuchen. Y ahorita, como lo comentaban, yo creo que este es un trabajo que tenemos que hacer entre gobierno y sociedad. Y no hay gobierno sin sociedad y sociedad sin gobierno. Aquí algo fundamental y ese es el principal compromiso, y mínimo compromiso que tenemos que hacer. ¿Cuál es el poderlos escuchar a ustedes? Y así como venimos el día de hoy a pedirles parte de su tiempo para que nos hagan el favor de escucharlos, también nosotros tenemos que escucharlos allá, cuando con su voto lleguemos a ser gobierno. Queremos decirles que aquí estamos comprometidos con ustedes, que no vamos a cerrar la puerta, que no nos vamos a esconder abajo del escritorio o a salirnos por otras partes ahí de presidencia municipal. Nosotros tenemos el mínimo compromiso con ustedes de poderlos atender como ustedes se merecen. Y el compromiso de nosotros es que se salgan de la presidencia con una respuesta, con una respuesta que sea clara y concreta, porque nos cae muy mal en el que la gente esté vuelta y vuelta y que no se le resuelvan las cosas. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y aquí se trata de que los atendamos, pero que también ustedes vayan y nos busquen o nosotros venimos a buscar para poder trabajar y para poder cumplir los compromisos que nosotros hagamos aquí con las colonias de la cabecera. Es muy triste, es muy triste que vayamos a colonias, a comunidades muy lejanas y que nos digan que pierden el día de trabajo, que gastan en el traslado, en la comida y que lleguen en su momento a presidencia y que no se les atienda. Los que estamos aquí en cabecera pues nos cuesta un poquito menos, pero aún así el compromiso es atendernos, el compromiso es estar con ustedes, escucharlos y que se sientan con la confianza, por eso venimos a hablarles así, de frente, a platicar con ustedes, también abrirles el micrófono, ¿por qué no? Porque queremos escucharlos y queremos generar la confianza que necesitamos para construir este proyecto que es de ustedes. Los gobiernos de acción nacional son gobiernos, y lo tenemos que decir y reconocer, que han hecho acciones y obras en beneficio de las comunidades y de las colonias. Y que a partir de los gobiernos de acción nacional se han hecho cosas buenas por nuestro municipio. Pero también tenemos que reconocer dos cosas. La primera, que faltan cosas por hacer. Y que por eso venimos con ustedes a platicar, para poder generar acuerdos. Y la segunda, que si se han cometido errores, los errores se tienen que subsanar. Que lo bueno se tiene que dejar y lo malo se tiene que quitar. Porque solo de esa manera vamos a generar esa confianza de la que hablamos. Aquí venimos a trabajar por ustedes. Y todo aquello que no sea conveniente para la sociedad, para las familias, lo tenemos que ir eliminando. Y eso es un compromiso de nosotros. Somos gobierno, queremos seguir siendo gobierno, pero tenemos que cambiar la visión que tenemos de ese gobierno para que la autoridad sea un amigo y un apoyo del ciudadano. Y que no, perdón que lo diga, que no lo estemos fregando. Porque aquí necesitamos trabajar con ustedes. Y ahorita lo que comentaban, ocupamos trabajar de la mano con la finalidad de concretar los acuerdos que venimos a realizar con ustedes. Pero lo tenemos que hacer de una manera ordenada. Y si hay algo que se tenga que quitar, lo tenemos que quitar. No se trata de estar atrás del ciudadano, sino de ver la forma de cómo les podemos servir. Porque al final de cuentas, ustedes son los patrones. Ustedes son los que nos pagan y ustedes son los que nos mandan. Nada más, necesitamos trabajar de manera coordinada, de manera respetuosa para poder hacer las cosas. Faltan cosas por hacer y lo queremos hacer. Miren, es bien sencillo. Aquí nos acaban de exponer una de las necesidades. Yo creo que a la cabecera municipal le tenemos que empezar a dar el lugar que se merece. Sabemos que de pronto hay problemas de agua y tenemos que trabajar en ese tema. Sabemos que tenemos que hacer mejor y realizar de mejor manera los servicios básicos municipales, el tema del alumbrado, de la recolección de basura, de los parques y jardines. Pero eso es lo mínimo que podemos hacer. Porque está la infraestructura, están las direcciones y está todo lo que se necesita para que las cosas funcionen. Y queremos que este gobierno sea un gobierno eficiente para ustedes y así lo vamos a trabajar. Pero, ¿qué queremos hacer? En el tema de la seguridad necesitamos coordinarnos todos, porque no todo es del gobierno municipal, pero el gobierno municipal va a hacer lo que le corresponda en efecto de coordinarse. Pero queremos ir más allá, miren. Nosotros venimos proponiendo de manera de prevención y de prevención de las conductas antisociales o delitos, venimos promoviendo ciertas acciones. Queremos nosotros activarlos, queremos trabajar con ustedes y queremos empezar a incentivarlos y a motivarlos para que nos ayuden a conducir de manera adecuada a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes. Y lo que queremos hacer y uno de los compromisos fundamentales de este proyecto es que podamos empezar a generar la infraestructura deportiva en todas las zonas de la cabecera municipal. Y necesitamos empezar a trabajar en el fomento de las actividades culturales, artísticas, recreativas, deportivas desde el municipio. Pero ocupamos que también entre la colonia y que también entre la comunidad. Necesitamos que nos ayuden ustedes a concretar ese proyecto, a que podamos trabajar con ustedes para guiar realmente a nuestros hijos. Queremos implementar los programas de talleres de estas actividades que los queremos hacer para los niños y para los adolescentes. Que queremos reactivar toda la infraestructura deportiva para que se pueda usar, para que se puedan trabajar y para que se puedan beneficiar a los niños y a los adolescentes de este municipio. Queremos proponerle a las mujeres que queremos trabajar con ellas y se los he dicho en todas las colonias. Que queremos empezar a fomentar los grupos de empleo temporal para jefas de familia y para madres o amas de casa. ¿Qué es lo que ocupamos? Que nos pongamos a trabajar todos. Que hagamos lo que esté en las manos de cada quien. Que conformemos grupos de mujeres para que entren en actividades que mejoren la imagen o la situación de las colonias y que por eso se les pague. Decimos que son de doble propósito porque hacen una acción en beneficio de su comunidad o de su colonia pero se paga por eso. Y se queda el beneficio en la colonia y el ingreso también se queda para las familias de la propia colonia. Queremos trabajar con ustedes y decirles que queremos que nos pongan a chatear con nosotros para que realmente podamos empezar a ser más productivos que también tenemos contemplado y eso va en coordinación con el gobierno del estado en que se puedan generar algunas fuentes de empleo con la finalidad de poder dejar a la gente de Pénjamo trabajando en Pénjamo. Que no se arriesguen en los traslados pero sobre todo que realmente podamos impulsar la economía y el bienestar de nuestras propias familias. Y queremos decirles que vamos a entrarle con los apoyos sociales para que realmente lleguen a las colonias y que si se llama un calentador solar que si le llamamos a un cuarto a un baño a una cocina la podamos aplicar en las colonias. Pero preocupamos de su apoyo para que eso llegue a la gente que realmente lo necesita. Que necesitamos también de su voluntad y de su participación para que las cosas se hagan como deban de ser. Nosotros vamos a trabajar como ustedes nos lo indiquen. Queremos que todo llegue a la gente que realmente lo ocupa para poder ir avanzando. Y que también sientan ustedes que vamos a empezar a atender la principal necesidad que tenga la colonia o que tenga la comunidad. Que no venimos a prometer sino a comprometernos con ustedes a que vamos a hacer todas esas acciones con la finalidad de poder avanzar y de poder generar algo mejor para lo más importante que todos tenemos que son nuestros hijos. Y por último decirles que queremos ampliar el programa de becas municipales para los niños de primaria porque también se gasta en la primaria y tenemos que apoyar a la economía de las familias para que nos ayuden a ustedes a que esos niños sigan estudiando a que realmente esos niños que son lo más importante que tenemos el día de mañana sean el orgullo de nosotros. Porque nosotros estamos aquí de paso y necesitamos trabajar por ellos y creo que todos los días lo hacemos todos los que somos padres de familia. Aquí por último quiero decirles que el compromiso está con ustedes que tenemos un proyecto incluyente y que vamos a trabajar con las personas con discapacidad y que también les vamos a dar entrada para que participen con nosotros dentro del gobierno. Que ocupamos que este gobierno sea incluyente porque es un gobierno de todos y así queremos trabajar con ustedes. Que vamos a hacer desde el municipio lo que realmente ocupemos lo que la gente más necesite esto no es de partidos es de personas necesitamos pensar diferente y decirles que para obtener resultados diferentes tenemos que hacer las cosas también diferentes. Por lo tanto venimos a invitarlos a este proyecto de acción nacional un proyecto que es joven pero también es un proyecto que tiene mucha experiencia y que ocupamos de su apoyo para que el próximo 6 de junio salgan a votar por las y los candidatos de acción nacional para que juntos podamos trabajar por lo que más queremos en nuestro municipio que es nuestras familias y que es lo más importante de todos que son nuestros hijos. nosotros consideren los sumos aliados porque queremos trabajar con ustedes no queremos que nos vean con distinción y con lejanía queremos que nos vean como iguales porque somos personas antes que políticos somos ciudadanos y ahí vamos a estar con el voto de ustedes para servirles en cuál es número 5 a partir del 10 de octubre muchas gracias a todos y que no los vengan la gente se apoya vamos todos por favor hacia la victoria